Es amor de verano, me decías riendo. Es amor de verano, me decías riendo. Cuando llegue el invierno, cuando pase la euforia de la luna y la playa, de la arena caliente, ya te habrás olvidado de mi boca y mis manos. Es amor de verano, me decías riendo. Es amor de verano, me decías riendo. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Es amor de verano, me decías riendo. Te equivocaste, tú me olvidaste, yo no olvidé. Es amor de verano, me decías riendo.